Música Somos Dulcear, somos el portal de los amantes del dulce, somos el vínculo entre los que quieren comprar y los que venden postres, somos el vínculo entre los que quieren aprender y los que enseñan sobre el postre. En Dulcear hemos logrado crecer en una comunidad de emprendedores, empresarios, pasteleros, dulceros, donde nos hemos encontrado para hacer accesibles y visibles los emprendimientos de muchos. En Dulcear contamos las historias detrás de los postres, a través de ellas puedes saber cómo hacerlos, cómo prepararlos y si no te animas a hacerlos puedes comprarlos y que llegue hasta donde tú estás. Dulcear, somos el portal de los amantes del dulce. Dulcear. 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 Dulcear.